Con alegría y felicidad El mundo va celebrando, la noche buena está llegando Y en Belén nació Jesús, y que su estrella nos da su luz Juntémonos como hermanos, agarraditos, bien de las manos Olvidando así el rencor, hoy te lo pido con mucho amor Juntémonos como hermanos, agarraditos, bien de las manos Olvidando así el rencor, hoy te lo pido con mucho amor ¡Esta! Mucha alegría y felicidad Bella esperanza de Navidad En Año Nuevo baile contentos Dejen atrás los malos momentos Mucha alegría y felicidad Bella esperanza de Navidad En Año Nuevo baile contentos Dejen atrás los malos momentos ¡Eso! No pierdas tiempo en esta vida Con la familia hay que estar unida Buscando la reflexión Pero sincera y de corazón No perdamos el momento Diciendo siempre en verdad lo siento Tú lo puedes evitar Con paz y amor que vas a entregar No perdamos el momento Diciendo siempre en verdad lo siento Tú lo puedes evitar Con paz y amor que vas a entregar Mucha alegría y felicidad Mucha alegría y felicidad Bella esperanza de Navidad En Año Nuevo baile contentos Dejen atrás los malos momentos Mucha alegría y felicidad Bella esperanza de Navidad En Año Nuevo baile contentos Dejen atrás los malos momentos Año Nuevo baile contentos Año Nuevo baile no me está Año Nuevo baile contentos Año Nuevo baile contentos Mucha alegría y felicidad, bella esperanza de Navidad En año nuevo baile y contento, tenga atrás los malos momentos Mucha alegría y felicidad, bella esperanza de Navidad En año nuevo baile y contento, tenga atrás los malos momentos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!